Esta canción habla del sitio al que nos vamos a escapar la mitad de Pamplona cuando nos dejen viajar e ir a la playa. Esta canción habla de Onda Rivia. Cuando me acerco a tu veras, tengo un rincón en el norte del sur, en mitad de la frontera. Un solo faro, aunque seamos dos, suficiente candela para alumbrar y darle más calor a este dredón de arena. Tengo un rincón en el norte del sur, donde me curo las penas. Las olas guardan mis secretos de hace tiempo, los chicos fuman en el puerto. Hay algo extraño en tanta tranquilidad, ¿será que estoy dejándome llevar? Por el viaje, dejándome llevar. Viendo el paisaje desde el mirador, todo parece pequeño. Sentirme grande es una sensación, que me te he hecho de menos. Tengo un rincón en el norte del sur, para quitarme de medio. Por el viaje, dejándome llevar. 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 Y Gracias por ver el video.